En esta ocasión hablaremos sobre los sismos, sobre su definición y erroría. Veamos la primera definición. Una definición de sismo dice que, no es más que un movimiento en la tierra producido por el paso de ondas, generadas por fuentes naturales o artificiales. Cuando el sismo causa daños, en edificaciones o en el terreno se le cataloga como terremoto. De lo contrario se le conoce con el sinónimo de temblor o sacudida. Entre las causas podemos establecer dos, las artificiales y las naturales. Las artificiales son aquellas en las cuales hay intervención humana. Hay diferentes ejemplos, uno de ellos puede ser la extracción de petróleo o gas. Puede también considerarse las explosiones nucleares o atómicas, que causan vibraciones incluso más o mayores que los sismos naturales, que no son más que aquellos generados por la interacción entre las placas tectónicas en diferente forma. En el caso de El Salvador, las dos placas que interactúan son la placa de Cocos y la placa del Caribe. Esta interacción, conocida como subducción, es la que genera prácticamente el 70% de los sismos. El otro 30% de los sismos es generado por la activación de fallas geológicas locales, que aunque son por lo general de menor magnitud, son los que causan mayores daños. Gracias. Gracias. Gracias.